Marquez, lánzate una y que cierre la voz de gente ahí. Ja, ja, ja. Si, yo soy criollo. A ver, hay un pasadito, un pas mayor ahí. Un pas mayor. Un pas mayor. Sí, un pas mayor. Un pas mayor. Y el caballo donde yo siempre coleaba, trabajaba en paquería sin afar. Un pas mayor. por decirlo de buena esquina que no hace para que mi pelo me la toque una cuela la mañana recuerdo que era hoy amarte la mamá está haciendo más que no se va a buscar la mamá los papitos y un perro que yo me diría y que por mí no andaba pa' todas partes y hacia el mar que no sabe todo lo que era el recuerdo en el descanso la tristeza no ponte mi caballo se revisa que no me la toque una cuaca no se usó los de hoy en la mente allá a lo lejos tenemos una tomate y me provoca todo el poder por su camino y ahora yo con ellos no sé bastante perder los papitos y los papitos y los papitos y las tomas de madre no se usó los papitos y las tomas de madre y las tomas de madre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!